Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a Lego Batman, Lego Marvel Superhéroes Y lo dejamos por aquí en el anterior episodio, que estamos en la prisión de máxima seguridad De... 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 de Mallorque, que voy a decir De Manhattan, de Nueva York Y nada, estamos luchando contra Abominación Así que... nada, vamos a terminar esta misión Venga, vamos a... hay que ir a la escalerita Pin, 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 tu, 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 uy Venga, 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 sube Coño de la madre Claro, es que tocas... le das al botón de saltar para saltar encima de la zona de escalada Y ocurre de lo contrario Tú, maldita puta Ahí, 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 perfecto, perfecto Ahora viene aquí mi amigo Hulk Y te patea la cabeza Venga, 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 venga Te estoy dando un montón de veces, eh Uy, le he dado hasta... hasta al estar sin querer Ya, para adentro Primero en la frente, compañero Uh, eso es trampa, eh Vale, vamos a cambiar a... a Logan Y ahora vamos por aquí, ¿no? Uh, Hulk Me parecería muy fuerte que un enano de estos le quitara vida a Hulk Vale, vamos con... uy Y lo vendo igual, me parecería muy fuerte que me quitaran vida Tiene un puto cuerpo de adamantium El adamantium es un material Es un material que me acabo de dar cuenta Que todavía no aparece en el... En el universo Marvel ¿Sabes? En el universo cinematográfico Y ahora como Hugh Jackman ha dejado de ser Hulk Hulk, claro que sí Hugh Jackman ha dejado de ser... Logan, ¿lo ves, no? Wolverine Pues... Seguramente metan a... Bueno, a... el mismo actor creo que ha buscado un candidato Para sustituirle como lo vecino Como Wolverine Así que... Puede que el nuevo Wolverine Pertenezca al universo cinematográfico de Marvel Molaría, espérate, no Quiero controlar esto Ahí está No, colega Ahí está, muy bien Y ahora Hulk Te va a pegar unas cuantas guantadas ¿Sabes? Lo suficiente y justo y necesario para... Para que te duela Pon, 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 pon Es una batalla de titanes esto ¿Otra vez? ¿No hay más animaciones o qué? Vale, le falta una vida Y nos va a destruir esto Como antes, seguramente Eh, 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 eh No me va el mando, eh No me va el mando Ahora, coño Vale, es que se me ha quedado Pillar el botón Tengo que cambiar el mando, eh Bueno, espérate ¿Por qué? A ver, sí Logan tiene poderes regenerativos Pero, ¿por qué? ¿A qué viene esto? En serio ¿A qué viene eso? Ah, por allí Algo, mejor algo No, deja En movilación, anda Con la pecho del aliento Ah, vale Oye, no he cogido la manera Ahí, vale Perfecto Es un minikit Que no podemos pillar Oh, pues mola Ese Ese mini salto Ala A dormir Tiramos de la palanca Hemos soltado un drone Muy bien No hace falta que Oye Ah, eso Pues lo que decía No hace falta que Que consigamos más piezas Porque tenemos el El héroe auténtico Triángulo Perfecto Y abominación Compañero Bueno, compañero No, enemigo Vamos a terminar ya Con esta tontería ¿No? Porque ya eres un poco pesado Antes era una broma Ya eres pesado ¿Sabes? Eh, eh Be, 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 be Poder de la vez Porque la vez Y no la vez Vale Si este malísimo Y voló ¡Hala! Mira que bien Buena jaula Y se esconde Se pone a limpiar Madre mía Hostia, se ha atracado Vaya ¿Quién más se ha escapado? Hmm, huelo a otros Supervillanos por aquí Mandarín, Cráneo Rojo y Loki, ¿dónde está Thor? En Asgard Tenemos que contarle esto Uh, la prisión ¿Por qué está Loki aquí? ¿Por qué está Loki aquí? Loki aquí y Thor en Asgard ¿Por qué? Mira, Tony Stark con ropa interior Lo vez, ¿no? Ahora mismo están estos los latinos Con el Kringer Hemos desbloqueado Abominación Pensé que lo desbloqueamos En el primer episodio Y Intercesable también Coño, ¿para qué estoy viendo el de esto? Bueno, los dos ladrillos Por el era auténtico Y por pasarnos el nivel Continua la historia El Capi Madre mía Tenemos que salvar a América De Cráneo Rojo ¡Hulk es más, Cráneo! ¡Hulk rompe pantalones! Maravilloso Por eso mi uniforme rojo Blanco y azul Es ajustado Pero flexible Me encanta el ingenio americano Tengo que rastrear Luego nos vemos O no Tony, vamos a la torre Star Para que te pongas algo Más recatado Tengo un traje nuevo ideal Que fabriqué el otro día Va a poner la carretilla Arrasando el El Mark 7 creo que es Vamos a necesitar a Iron Man Para recuperar los ladrillos cósmicos Ve a la torre Star Y ponte el traje Ok Vamos al lío Qué gustazo, ¿eh? El que cambiara de Triángulo Bueno, y Esto me mata, en serio Tengo que esperar El casco Molo un huevo Eh, eh, eh No, no, no Sube No sabía que no podía Salir de esto Cuando quisiera Vale Listo Pues nada, vámonos Lo malo es que tenemos que ir andando Usa los puntos de vehículo Para volver al transporte De Chile instantáneamente Pero que son los puntos de vehículo ¿Esto? Ve Ah, aquí Oh, es verdad Esto tenemos que activarlo Por todo el mapa Son puntos Tp's, vaya Vehículos Ah, pero solo tenemos La lancha motora ¿Podemos cambiar de personaje? ¿Nos dejaría? Sí, nos deja Vale Pues para ir con Spiderman Y ir más rápido No es tan rápido Como Iron Man Pero bueno Bueno, de los Los iconos Esos naranjitas Que veis Son Son superhéroes Que podemos ir desbloqueando Obviamente Y los puntos verdes Pues son cabinas De cambio De personaje Y los azules Pues De vehículos Spiderman Spiderman Vale Aquí está la torre Stark ¿Qué? Ay Dios Espérate Que necesito a Tony O sea Al final Torre Stark Vale Pero aquí tenemos Un Un cacharro De estos Vamos a dejar Que se despliegue Vamos a pillar A Iron Man Iron Man Iron Man con el Mark VI Hostia Pues podemos verlo pillado Torre Stark Joder Que solo teníamos Que romper esto Ey ¿Qué pasa? Ahora Vale Muy bien Pillamos Iron Man Soy un hacker Venga Listo La torre Stark Domina el cielo De Manhattan Centro avanzado De investigación Tecnológica O monumento Al ego De su propietario Ambas Yo digo que ambas Te he dicho Te he dicho que tengo Una armadura De fiesta Está diseñada Como un smoking Para combates Formales Cariño Ya estoy en casa Y este recibimiento Tan hostil Que fea Que fea la voz de Jarvis ¿Intrusos ¿Intrusos? ¿Intrusos? ¿Comando de sobrecarga De seguridad Tango Oscar Sierra 3963 Vamos a tener Que entrar A la fuerza Alguien De haber pirateado Mis sistemas Eso es lo que yo Suelo hacer a otros Pues vamos a piratear Un sistema Stark Venga ya Hombre Pues nada Vamos al lío El primero de todos Vale Estamos en el laboratorio El laboratorio de Tony Como podéis ver Todo esto son sus ¿Puedo romperlos? Es tonto O sea Se llama tonto El Vale Venga vamos Que Tengo que hacerlo Del nivel y tal Bueno espérate Si puedo entrar aquí Es por algo Así que Supongo ¿No? No creo que me dejen Entrar aquí Tan fácilmente Para nada Ah Míralo Ahí está Muy bien Jaqueemos pues Fuera Fuera Y fuera ¿Qué pasa ahora? Vale He desbloqueado Los Ah vale Básicamente Que está Turnándose Wow Super genio Uy Ese ha costado Un Bueno Ha costado Ha rozado Eso es un puto láser Lo rompo No O si Ah pues vale Ya estaría Uh Mira los trajes Esta de aquí Vale Vamos a pulsar El panel de acceso Uh Puedo controlar esto No recordaba yo ¿Puedo entrar? Si Ahí está Bien con papi El primer El Mark 1 Perfecto No yo lo veo perfecto Así que Oye ¿Puedo destrozar esto? Eso quería yo ver antes Porque he visto el Aldrich Killian Killian Oh Este es el de Iron Man 3 Vale Este tenía lanzallamas Creo Vale Capi Te toca Vale Hop Ábrete Sésamo Vamos al lío Espérate Ahora Vale Ahora con el por 7 Pillamos todo Ah Bueno todo lo que hemos podido Mejor dicho Vamos para arriba Vale Hemos pasado el primer nivel Con poquitas monedas Pero bueno Vamos a guardar la partida Que es importante Guardar y continuar Mira Jarvis ¿Veis la carita esa? Eso es Jarvis Eh Starly Vale No necesitamos al hombre de arena Para papatú Quieto Vándalo Que eres un vándalo Vale Necesito una consola ¿No? No vale Todavía no la tengo disponible Supongo Y esto tampoco Vamos a romper esto Que son mil moneditas gratis Digo Me subo al generador ese Y salto por el otro lado Pero se ve que no Vale Vale Ya tenemos la consola Para controlar el cacharro este Vale Pero primero vamos con Bueno primero no Claro Tenemos que mover a Tony Uy Venga 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 Me puede haber dejado Manejarlo a mi directamente ¿No? En vez de tener que darle tantas veces al botón Porque es una tontería Pero bueno Vale Maravilloso Espérate Ahí digo Yo estoy atascado No No pilla las monedas Pilla las monedas Coño Pilla las monedas Hola Está ahí el malo Venga Ahora sí que sí Ahora me voy a divertir Uff Estaba ahí Aguantando Estaba ahí aguantando Y aguantando Perfecto Vale Tengo acceso ahí Pero primero Quiero bichear estos sitios Espérate Vamos a tirar un montón de De cohetes Mira el prototipo del Mark Bueno un prototipo Un modelo 3D No sé Vale Por aquí no puedo ir todavía Ay aquí tampoco No puedo coger eso Pues nada Vamos adelante Vale Hop ¿Y esto? Vale Sí Son placas solares Supongo O eso intentan aparentar Por aquí ¿No? No Vale Tenemos disponible El ascensor este De aire Venga anda 1x3 Muy rico La propulsión Vale Y este Ventilador Lo hemos atacado Así que ya podemos Bajar por aquí Uh Cuanto vándalo Esos vandalismos Puedo denunciar Eh oye Ahora Vale 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 Me cago en Venga 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 Pilla Todo lo que pueda Pilla 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 Vale El cabi se queda aquí Esperando algo Porque no No hay nada activado De momento Vale Pues el capitán Tiene que ir por aquí Porque el único Puede hacer Eh Saltos dobles Hmm Vale Esto es un sitio Escondido Necesitamos Poderes Psíquicos Y Y con gancho Yo no tengo nada De eso Me tiro Ah pues no Entonces Ah coño Claro Por aquí Parezco un imbécil Uh Tendríamos a Hulk ¿Ya? Vale Ah entiendo Y ahora aquí Me lanzarán Láseres Pues si capi Ahora si que si Es tu turno Lo rompo Lo doy al cubo Este Muy bien Vamos a pillar Todo esto De paso Hay algo aquí Interesante Hay una pari invisible Muy típica De los videojuegos No Joder Ala Ha entrado Con todo Joder Macho Estupendo Ha destrozado La La armadura Esta Que era dorada Pero claro Porque es un rayo Láser Nosotros Como no tenemos Ningún personaje Que tenga rayos Láser De momento Todavía Pues no podemos Usarlo Ok Construye Ahí está Me llevo Todos los oros Y alejo Uh El ordenador Principal De Jarvis Lo siento Mis sistemas Están Sobrecargados Toma Ya Canta No hay tiempo Para eso Vale Por 6 Mierda Ya lo he perdido No hay tan mal Vale Le damos al capi Por aquí Tom 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 Ah Solo puedo seleccionar Uno What Ah vale Pues ahora Simplemente Escojo al otro Y ya está ¿No? Y por aquí Si, si Que si lo tenemos Voy a coger Las piezas azules Vale Que si Que puedo seleccionar Y tirar el rayo Para Para acá Pero bueno Quiero primero Pillar las piezas Azules Venga Gapi Ahora ha reiniciado El Mark 42 Que maravilla Este es el traje Que El primer traje Que puede Puede llamar Este es el de Iron Man 3 Ahí lo tienes Muy bien Ala Bonita presentación Y ya Somos otra vez Iron Man Primero Vamos a cortar esto Que los objetos dorados Hay que calentarlos Si habéis visto Y ahora aquí Pues tenemos que hacer Una figura Muy bien Subiendo Y este es el Reactor ARK Que alimenta Toda la torre Star Pero se supone que En los Vengadores Se ve como lo No mentira No lo conecta No, no, no Si, si Está bien Es el reactor ARK Estos son el mandarín El otro Eso es un reactor ARK Loki Hombre Y menos el dios del engaño No sé Llámame loco Raro Los reflejos Del traje De Iron Man No son De verdad Son Son falsos Y con falso Me quiero referir Que Que no es De verdad Venga Ahora empiezo Lo bueno Vale Es la música De los Vengadores Creo O sonaba aquí Ahora Algo así No, es la música De intro De esta gente Del juego Guardar y continuar Perfecto Deberías haberte imaginado esto A ver si podemos Eh Me está controlando Quieto Vale Vale Perfecto Vale Perfecto A ver si soy perfecto Pero es lo que yo quería Ya soy feliz Bueno, también puedo hacer esto y soy casi invencible. Le tiro el cohete antes de... ¿A dónde vas, compañero? Bueno, te he pegado una hostia. Esta es la forma más rápida, en verdad. Algo así me pongo a dar vueltas con esto. Venga, 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 venga. Quieto ya, hombre. Me he quedado con el mandarín e intentar controlarme. Ah, pues no, quedando más. ¿Ya está? Quieto. Joder, anda. Uno menos. Hostia, el Hull Buster. Vuestras armas se volverán en vuestra contra. Seguimos ya 30 minutos de vídeo, pero voy a... Quiero continuar, ¿sabéis? Espera, te voy a subirme arriba. Ahí va. ¿Es esa la armadura Hull Buster? Sí. ¿Y le permitirá hacer cualquier cosa que hace Hull? Sí. Estupendo. Estupendo. ¿Y esto qué necesito? Ah, objeto Terequinesia a lo mejor o algo por el estilo, ¿no? Poderes metálicos, ¿veis? ¿Veis? No he dicho en ningún momento los poderes metálicos de magneto. Que en realidad es el único que tiene los poderes metálicos, ¿sabéis? Y ahora que lo estoy pensando... ¿En serio, tío? ¡Ay, que me ha bugueado! ¡Que me ha bugueado el hijo de...! Menos mal. Vale, vamos a coger esto... ¡Andy! Un minikit gratis. Ah, vale. Te voy a matar a esta gente. Primero esta gente, luego el... el... el Kill Buster. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... ¡Hostia! No da igual. ¡Hala! Te toca Joder, y más Eh ¿Qué tienes ahí, compañero? Vale, voy a llamar la atención de él con... Ah, vale, que simplemente tengo que pegarle Venga, Jarvis, ayuda Buah, como mola Incluso... War Machine, máquina de guerra Venga, venga, venga Que no pare la fiesta, hombre Hostia, que estoy fallando el tiro Oye, ya, o que es muy épico y demás, pero... Espérate, que tengo construcciones aquí, ¿no? Uy Bueno, entonces, ¿qué? ¿Esto? Vale, necesitamos aquí el escudo Y peto Porque creo que es un reactor RK Ah, vale, que tengo que pegarle yo Digo, a lo mejor explota o algo Oye Ahora ¡Bum! Y... ¿Te gusta mi traje? Siento debilidad por los clásicos ¿Por qué siempre tiene que haber alguien que destruye mi torre? ¿Por qué? No sé Es el destino Bueno, pues nada Hemos desbloqueado el Iron Man El Mark 1 El Mark 42 Hemos desbloqueado a Tony Stark Seguramente hemos desbloqueado también a... Al Mandarín Al Hombre Hecho de Fuego Y a más gente Bueno Excelsior y todo el rollo Voy con prisa Voy a darle a continuación a la historia Uno de esos peligros grandes y malos del fin del mundo Las pruebas iniciales de Reed Richards Muestran que los ladrillos contienen el poder cósmico Y restos de la tabla de Silver Surcer Si significa lo que creo Solo tú tienes la experiencia necesaria para salvar la Tierra ¿Un mono? ¿Te imaginas? ¿Quién, coño? Estupendo Buen nombre Llamaré al resto de los cuatro fantásticos Bien Activa el programa de seguimiento del reactor ARK de Shiel Sigue las firmas de mi reactor ARK ¿Se llama reactor ARK? ¿Tengo que localizar en fiestas? Siempre es una ventaja contar con la mejor... Es el doctor... No, es el... Sí, es el doctor Xavier Muy bien, pues volvemos con Viuda Negra Y con Ojo de Halcón Estupendo Vale, pues lo dejamos por aquí Después de 36 minutitos de vídeo Yo creo que es más que suficiente En fin, espero que os haya gustado este episodio de... Lego Marvel Superhéroe Ya sabéis que podéis volver a hablar del vídeo aquí abajo como siempre Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta el siguiente vídeo